En el análisis de dichos resultados, los ADN que les dije recién, Guadalupe, Ricky Maravilla y la mamá de Guadalupe, en todas las comparaciones realizadas se observó la existencia de compatibilidad genética entre Luis Ricardo Aguirre y Guadalupe Solange Oliva, de acuerdo a lo esperado, para la determinación de un vínculo biológico padre barra hija. Por lo tanto, los resultados no excluyen a Luis Ricardo Aguirre como padre posible de Guadalupe Solange Oliva. Los cálculos realizados sobre la base de los resultados obtenidos indican una probabilidad de paternidad estimada, escuchá el número, de 99,99 periódicos y un índice de paternidad estimado en 7,67. Bueno, es un indicador que tiene el examen de ADN, pero esto es clarito. Esto significa que los resultados observados son 7.670 millones de veces más probables si el padre alegado Luis Ricardo Aguirre es el padre de Guadalupe Solange Oliva que si el padre sea otro individuo desconocido no relacionado con el padre alegado tomado al azar de la población de referencia. Bienvenido Gonzalo Prado en el día de hoy. Bien, ¿qué se siente Guadalupe? ¿Cuánto tiempo llevas en esta búsqueda? Y cuando iniciamos con Analia, ya hace dos años, ¿no? Dos años conmigo, sí, pero bueno, vos venías ya de antes. Sí, yo anteriormente también quise iniciar el tema este del ADN, no tuve chances, lo citamos a una mediación, no apareció en dos oportunidades. ¿Hace cuánto tiempo? Porque dos años con la doctora Rañazay, ¿para atrás? En el 2015 fue. Bien. En el 2015 no hubo respuesta y bueno, y quedó todo ahí. Porque sabés la historia desde cuándo. No, desde que nací. Desde que nací. Desde que tengo la nación, sí. ¿Y qué sentís? Porque vos siempre internamente supiste que él era tu papá. Nosotros teníamos que esperar tener un documento, tener un resultado. Claro. Hoy que tenés este resultado que dice que sí, que sos hija de Ricky Maravilla, ¿cuál es la sensación, tu sentimiento? Alivio, alivio porque yo siempre hablé con la verdad, no es que, como decía, no es que me enteré de un día para el otro. Sí. Era algo que yo viví, que viví desde chica hasta mis 24 años. Era mi día a día, era saber que él era mi papá, pero bueno, que tenía otros tiempos, que tenía, yo sabía que él tenía otra familia también. Para mi mamá siempre era como una molestia tener que hablarle, era no molestarlo porque nada, él tenía su carrera, su vista ante la gente también. ¿Y qué te dijo tu mamá? ¿Hoy? Nada, ella estaba confiada, ella ya sabía. Para ella no era novedad, chicos. Claro, para ella sabía. Ella estaba segura, claro. Ahora, Guadalupe, tu apellido es de tu mamá, Oliva, ¿no? ¿Tenés pensado próximamente poner el apellido de tu padre también? Y según lo que me digan mis abogados, sí. ¿Es opcional eso? No, no sacarme Oliva. No, no, pero es opcional. Es opcional, sí, la realidad es que ella, lo primero que me dijo cuando nos conocimos, me acuerdo, Guada, es esto, que la verdad que a ella no le interesaba ni el dinero, ni tampoco agregarse el apellido. Era un tema de que ella quería empezar a decir la verdad y no ocultarlo, porque ella tuvo siempre toda la vida sabiendo que era la hija, lo que pasa es que no podía decirlo, porque estaba obviamente en la clandestinidad, en lo que sabía. Doctora Rañazada, recién dijiste, ella no quiere dinero. Sí. ¿No quiere dinero? La verdad es que no quiere, lo que no quiere decir que no le corresponda, que es lo que yo le digo. Bien, bien, eso es una... Porque obviamente que ella no tuvo la oportunidad de tener un pasar como si tuvieron sus hermanos, que ahora podemos decir que son sus hermanos también. No tuvo la misma vida, claramente no tuvo la misma vida. Y tuvo una ausencia de padre, ¿no? Lo que digo, me parece que eleva aún más la figura de la mujer, ¿no? Que en estos casos queda un poco relegada, digo, siempre, lógicamente, el derecho a la identidad pone por delante la hija que reclama, en este caso vos, Guadalupe. Pero también tu mamá, las madres de los hijos que reclaman su identidad a hombres que se niegan a hacer o lo postergan, son como las heroínas silenciosas, ¿no?, de esta historia, porque ella fue para vos papá y mamá. Sé que ella no quiere que se hable mucho de ella, pero hay que poner las cosas en su justo lugar, ¿no? Guadalupe, ¿y de tus hermanos qué esperás? Y la verdad que yo intenté tener contacto con ellos, vendría a ser el que más exposición tiene, que es uno de los hijos que canta. Intenté comunicarme con él, tampoco no tuve respuesta, vi que limitó también los comentarios en sus redes sociales también, así que como que tampoco... ¿Qué te gustaría decirles hoy a ellos, a tus hermanos? No, nada, ellos supongo que no deben tener la culpa de todo esto, mi trato más que nada va a ser hacia Ricky. ¿En qué te alivia? Digo, viste que la justicia repara cuando la justicia llega a tiempo, en este caso tardó de más, como en tantas causas, pero seguramente te habrás sentido mucho más relajada de que no era ninguna ensoñación, ninguna mentira tuya, de que no estabas tratando de engañar a nadie, ¿en qué más te sentiste más relajada? No, sí, era más que nada mi verdad, yo quería que se comprobara eso, que yo no estaba mintiendo, él dijo un montón de cosas en los medios, me trató de mentirosa, de que truqué una foto con él, me trató de agresiva también en la última nota que le hicieron acá, jamás yo fui agresiva con él. ¿Y cuándo fue la última vez que intentaste contactarte y ya no te atendió el teléfono, no te abrió la puerta? Yo después de que salí acá en el programa, le escribí a su WhatsApp, porque yo tenía su número, y lo leyó al mensaje y quedó ahí, no me respondió, después le volví a escribir y se ve que me bloqueó o algo parecido porque no me apareció más la foto del perfil, así que nada, ya después de eso no se me espera más nada. ¿Qué le dirías a Guadalupe hoy? O sea, si él te está mirando ahora, ¿qué mensaje le darías? Nada, que me gustaría que salga y que diga la verdad, que no nos trate más de mentirosa a mí y a mi mamá, porque mi mamá también dijo que quién era esa señora, que no la conocía. No, ya está, ya está hecho, ya... ¿No lo perdonarías por todo eso? No, no sé si es perdonarlo, es nada, ya pasó. Creo que estamos ya en el día después, perdón, y estoy comunicándome con Ricky Maravilla, está en línea, le mandé varios mensajes y creo verdaderamente, no es una pose que un ser humano, en este caso un hombre, en un día y con una palabra puede reparar muchos años de haberte lastimado. Creo que vos, si bien estás un poco herida después de tanta lucha, cuando escuches su voz, tal vez algo puede pasar. Y me parece que no sé si van a tener un vínculo de paternidad porque él no te paternó, pero ya solamente diciéndole te acepto, te quiero, te respeto, va a cambiar la vida de los dos, no solamente la tuya. Espero que ocurra, espero que el milagro ocurra, ¿no? Igual te corrijo una cosita, no es tan así que no la paternó, ¿eh? Hasta los 25 años tuvo vínculo con ella, eso es lo que más duele. No es el típico caso que él se está enterando ahora con un ADN positivo que tiene una hija. Claro. ¿Y cómo fue eso? Él siempre estuvo, claro, es importante aclararlo porque él ahora, claramente por una estrategia de sus abogados, que es el tercer estudio, ahora está el estudio del doctor Burlando, que cambió justo antes de hacerse el ADN. Sí. La verdad que es una estrategia seguramente de sus abogados el decir vos te estás enterando ahora de que tenías una hija, pero la realidad, la realidad es que no es así. Ahora, pregunto desde la ignorancia, ¿no? Y no es por defenderlo a Ricky en todo caso, digo, es una persona muy conocida. Muy querida, muy querida. Muy querida y seguramente, y por eso pregunto, digo, porque no lo sé, ¿se le habrán adjudicado a algunas mujeres o otras personas como hijas de él que resultaron negativas? Y por eso quizás la reacción de él que estamos viendo que tiene con Guadalupe. Hasta lo que sabemos nosotras, la primera fue Guadalupe, después sí sabemos que a partir del caso de Guadalupe acá se me han incluso contactado otras hijas, supuestas hijas, que todavía, bueno, por distintas causas, si quieren otro día lo charlamos. No denunciaron todavía. Porque hoy es la protagonista de Guadalupe. Ah, ahí. Pero fue después que, digamos, que saliera a la luz el caso de Guadalupe y hasta lo que yo sé, eras la única. Porque ella ha hablado con sus hermanos. Igual dijiste algo muy importante, digo, se contactaron con vos otras chicas que dicen ser hijas de Ricky Maravilla. Sí. Vamos a citar los nombres porque si no parece que estamos hablando atientas de esto. Hay otras presuntas paternidades que todavía no se comprobaron ni denunciaron. Karina, una mujer de 36 años. Cecilia, Yamila. Recordemos el caso de Daniel que ya falleció. Y sus familiares directos piden un reconocimiento. Y habría, lo pongo en potencial, dos gemelos más en Jujuy. Digo... Pero ahí es la diferencia. Un segundito, un segundito. ¿Por qué no convivió? Un segundito, un segundito. Antes de continuar con esta historia y de seguir compartiendo información, yo quiero volver a poner el momento en donde Ricky Maravilla habló con A La Tarde, que fue a la salida de practicarse el ADN. Vamos a recordar, esto fue hace solamente algunos días. La semana. Exactamente. Y Ricky Maravilla decía esto. Fíjate. Por respeto a tu trabajo y por respeto al programa, accedo a decirle simplemente que yo me puse a derecho. Lo que la ley diga, yo me puse a derecho. Desde el primer momento no esquivé absolutamente nada. Guadalupe también que hace 40 años dice haber conocido este vínculo con vos, de una relación de padre e hija. Bueno, ¿cómo tal? Nunca hubo relación, nunca hubo relación. Lo que más me molesta y me ofende es que haya esperado 40 años en donde yo soy una figura pública, que me pueden encontrar en cualquier lado, en un canal de televisión que anuncian que voy a estar en distintos lugares y que vaya directamente a los medios. O sea, que vaya directamente a la televisión a despotricar. Entonces, ¿cómo podés tomar a una persona en tu familia cuando demuestras ser una persona que está ofendiendo, que está despotricando? ¿Cómo fue también tu relación? ¿Conocés a su mamá de Guadalupe? ¿Cómo fue tu vínculo? No hubo ningún vínculo, así que eso ya lo expuse con los abogados. ¿Conocés a la mamá de Guadalupe? ¿Tuviste algún tipo de relación que por ahí fue casual? Hace 40 años de esto, te imaginas que yo no me acuerdo lo que pasó el mes pasado. Me voy a acordar de hace 40 años atrás. Pero de cualquier manera, a mí se me acercaba mucha gente, mucha gente, en donde me pedían colaboración. Posiblemente en algún momento me hayan pedido colaboración, como cualquier persona. Yo soy una persona muy solidaria y de repente también cuando puedo ayudar, ayudo. Y de hecho, siempre lo hice y lo seguiré haciendo, porque es mi forma de ser. Ahora, de que lo tome... ¿Vos desconocés de haber tenido un contacto cuando ella era niña? No recuerdo. El día de mañana da positivo el ADN. ¿Cómo va después? ¿Cómo sigue? ¿De querer vincular con ella? ¿Querés tener un contacto? Digo... No sé, no sé. La verdad que yo no puedo hablar de futuro. Lo que más me duele a mí es que en el programa ponen un banner o un graf en donde dice el sinvergüenza de Rick. ¿Por qué se transforman en jueces? Es un dolor que tenés vos. Haz eso. Tengo un gran dolor. Tengo un gran dolor. ¿Hace los medios? Que no lo haya hecho personalmente a hablar como tiene que hablar e integrarse y de alguna manera buscar la forma de que podamos integrarla. Pero de repente... ¿Nunca se te acercó? ¿Nunca supiste que por ahí se quiso contactar? En 40 años. Recién ahora. Y va a los medios. Bueno, varias cuestiones. Acá chequeamos con la producción y jamás se puso un graf que diga el sinvergüenza de Ricky Maravilla o de Ricky. Jamás. ¿Vos recordás, Cora? Jamás, jamás en la vida. Pero dejame decirte que siento vergüenza al escuchar esta nota. Siento vergüenza porque él afirma y dice que no la conoce, que no hubo relación nunca, que no conoce a la madre. La critica a Guadalupe por aparecer en los medios cuando Guadalupe intentó hacerlo de manera privada y a través de su teléfono celular vía WhatsApp. O sea, Ricky vende una historia, seguramente asesorado, pero digo, es tu sangre. O sea, es esa persona que visitaste durante casi 25 años y que la tenías enfrente. Y la verdad que tenés que tener cara, ¿no? Para pararte frente a una cámara y decir todo lo que dice. Cuando a días de dar esta nota iba a aparecer este ADN. Eso es lo más grave. Ahora, ¿en qué contexto te visitas? Él dice, a mí se me acercaba mucha gente. ¿Qué está queriendo decir? ¿Que la mamá de Guadalupe se le acercó a Ricky Maravilla? Para buscar una colaboración. Que él colaboró con... Pero, por favor, la verdad que sí. Es un sinvergüenza. ¿Qué querés que te diga? Vos estás diciendo que tal vez él se sienta un sinvergüenza por haber actuado de esta manera. Bueno, pero lo puede reparar ahora que es padre. Totalmente lo puede reparar, sí señor. Yo lo que le quería preguntar a Guadalupe, ¿en qué contexto fueron esos 25 años de relación? Que niega o no se acuerda. Digo, eran visitas periódicas, convivía. ¿Te conocía de qué manera? ¿Él por qué iba a ver? No, él cuando venía para Buenos Aires me avisaba, le avisaba a mi mamá cuando yo era chica y sí, íbamos a verlo, hemos ido a su departamento. ¿Pero a quién visitaba supuestamente? ¿A una amiga con su hija? ¿A una expareja con una posible hija de él? De parte de él, no sé. Yo iba a visitar a Ricky, que era mi papá, pero... ¿Le decía papá? No, Ricky siempre era. ¿Y tu mamá cuándo te dice Ricky es tu papá? Para la gente que no siguió tu caso. Siempre, siempre lo supe, desde que tengo noción. No es que un día me dijo, él es tu papá. Yo iba a verlo sabiendo que era mi papá. Ella creció en esa realidad, ¿no? En esa realidad de que también había que tenerle como respeto y hasta miedo en un punto, porque vos me contabas situaciones que decían, ahí viene Ricky, duerma la siesta, no lo molestes, ¿no? Como muy así, muy... No, eso quiero aclararlo. Él sí ha ido porque mi hermana, mi hermana tiene un carácter muy temperamental. Ella es mayor que yo. Ella iba y le decía que tenía que venir a verme porque yo era la hija, que se tenía que hacer de cargo. Y él ha ido a donde yo vivía con mi mamá y en una oportunidad sí, estaba cansado, bueno, se acostó y... Y durmió en la siesta. Sí, pero no lo sé yo porque yo era bebé, así que... Me acaba de llegar información. A ver, Dani. Por un lado estoy hablando con Hugo Castro, que es la persona que se encarga de la prensa, de Ricky Maravilla. Me dice que desde el viernes Ricky está en Salta, en este momento está grabando, en este momento me está grabando. Y me acaba de llegar información. Por otro lado, no sé recién si Diego Cora preguntó si Ricky Maravilla ya sabía del resultado. A ver, ¿cómo es? Que no sabíamos si él lo sabe. No. Bueno, acá, por otro lado, me están confirmando... Que Ricky Maravilla ya sabe del resultado de ADN positivo. Bien, bien. ¿Está hablando con la producción, Nati? ¿Está hablando Ricky en este momento o hace un ratito? No puede salir al aire. Bueno, no puede salir al aire Ricky Maravilla, pero sí tiene la intencionalidad de hablar con nosotros en algún momento. ¿Está hablando ahora con la producción? Bueno, muy bien. Cari, me llega un mensaje para Analia y para Guadalupe. Me dice muchas felicidades para Guadalupe y para la doctora Analia de parte de Sandra Junior. Un positivo más nos da fuerza para seguir adelante a lo que estamos esperando, que nos devuelvan el derecho a nuestro origen. Gracias. Gracias a Sandra. Le mando un beso enorme. Gracias por la buena energía también. Y la verdad es que es una de las causas más gratificantes. Lo hablaba con Diego Esteves antes de empezar el programa que me tocó en mi carrera. Es inevitable emocionarme. Uno cuando elige un abogado, porque confía en el abogado, pero a su vez yo creo que uno tiene que también elegir a los clientes. Uno acepta tener un cliente o no. Y la verdad es que con Guadalupe siempre creí en su relato. Obviamente esa primera entrevista la tuve con su mamá también. Porque quería verlas a los ojos y realmente confiar en ellas y en la historia. Y no dudé un segundo en aventurarme en esto. Lamentablemente conocemos la justicia argentina en sus sombras también. Y muchas veces sabemos que pueden pasar un montón de cuestiones cuando del otro lado hay figuras públicas o personas de poder. Entonces la verdad que para nosotros hoy, además de lo personal, en lo profesional, me parece que quiero felicitar también al juzgado 38, a la doctora Fortuna. La verdad que impecable todo. Si bien transcurrimos dos años, porque cuando la otra parte no colabora para que todo esto se agilice, la justicia tiene sus tiempos y sus pasos procesales. Pero la verdad que todo indicó, se llega a la verdad. Y para una profesional poder lograr esto que con tantas ansias buscaba Guadalupe realmente es totalmente significante. Analia, también para nosotros, te puedo asegurar que cuando hoy me llamaron y me dijeron, está el ADN positivo de Guadalupe, a mí también me dio mucha emoción. Me imagino todo lo que esta mujer ha soñado y esperado que llegue a este momento. Y nosotros como miembros de un programa que acompañó de alguna manera, también es súper emocionante. Agradecerles un montón a todos, a todo el equipo de la tarde. A ustedes y a la producción por la seriedad con la que además acompañaron todos estos años. Es lamentable, pero necesario que un programa de televisión, independientemente de que hayamos sido nosotros, tenga que poner algo, un testimonio como el de Guadalupe en pantalla, para que un hombre como Ricky Maravilla, acceda o presionado vaya a la justicia a hacerse el examen de ADN y la justicia le dé celeridad. Porque la verdad que hay que reconocer, como decimos, a veces la justicia es lenta, este examen estuvo listo en menos, en una semana. Sí, en exacto una semana. Ricky Maravilla, perdón, porque por ahí el archivo lo tengo incorrecto. ¿No es la misma persona que hace un par de años dejó en banda a sus compañeras de elenco, a las bailarinas que tenía en este caso? ¿A las riquitas? Claro, que no se quería hacer cargo de cuestiones laborales, que no le quería prestar el nombre. No, porque recordaba mientras lo decían, decía que era un sinvergüenza, que acusó a la producción y a la gente, este programa es uno sinvergüenza, uno sin morales y demás, pero digo, no tiene problema para reconocer a las hijas. No reconoce los derechos laborales de la gente que trabajó. Me parece que es más que nada una cuestión autorreferencial a él que está exponiendo hacia otras personas. El mal que ve, veneramos a algunos ídolos que no deberían serlo. En otras palabras, veneramos a algunos ídolos que no deberían serlo con estas actitudes de poco hombre. A propósito de esto que están diciendo mis compañeros, con más razón, este es un momento, es una oportunidad. Algunos dicen que las crisis, bueno no, algunos dicen, las crisis son oportunidades. Esto es una enorme crisis en la vida de Ricky Maravilla, porque te aparezca un hijo, mamita, imaginate lo que significa, pero esta es la oportunidad para que este hombre pueda redimirse. Un hijo y nietos. Y esta chica que hace tantos años está queriendo salir de esta duda, es realmente importante. Y hay otros también que deberían ya salir los pasos de Ricky, no hablo por ejemplo de Mario Kempes, que por fin se deje notificar y haga el ADN, así nos sacamos la duda. Así te lo digo, en inglés te lo voy a decir. Coming soon. Muy pronto, muy pronto. Bien, a ver, ¿qué pasa con Luis Bremer, que salió del estudio? Sí. ¿Qué pasa, Luisito? A ver, nos comunicamos con Ricky, digo, este programa siempre actuó de frente. Sí, siempre, en todo momento. Y la idea era reunirlo con ahora, desde hoy, su hija. Sí. Su hija que está en el piso. Claro. Ricky cuenta otra versión de que no está grabando un tema ahora, sino que está en un aeropuerto, está en un avión. Se escucha de fondo sonido de estar en una cabina, que están prendiendo vuelo. Se le pregunta insistentemente. Yo le pregunto. ¿Me mintieron? Te mintieron, digo, porque se escucha el sonido de cabina. ¿Y qué te cuenta Ricky? Le preguntamos de varias formas si estaba feliz por la noticia de hoy. Una noticia que le va a cambiar la vida, no solamente a nuestra invitada, sino a él. Curiosamente, o detiene la comunicación de texto, o se corta la comunicación de audio. ¿Pero habrá despegado del avión? ¿Le habrán pedido que se... No, porque sigue el sonido de la cabina. ¿Y? Tal vez él no pudo escuchar bien. Algo pasó, confío en eso. Pero es extraño que justo en ese momento, tanto los mensajes de texto míos... ¿Y qué te dice? Nada. Dice, estoy en un avión, viajando a Salta. Sí. Le pregunto yo, le pregunta también la producción. ¿Te enteraste de la noticia de la mañana? Sí, pero se corta. Y se corta. Se corta. ¿Qué significa esto? El mensaje de texto lo puede leer arriba de un avión, yo le mandé varios. En ese momento también se corta. O sea, no dice, ni sigue, estoy anoticiado, qué alegría. ¿Qué pudo haber sido? ¿Sigue en línea ahora? ¿Puede haber sido una recomendación de su abogado? Sí. Tal vez en este momento se está comunicando. Me inclino porque sí, claramente soy abogada y conozco también las cartas con las que deben jugar del otro lado y claramente está esperando a ver qué es lo que puede hablar, qué es lo que no. Pero la verdad es que lo exhorto a que en privado hable con Guadalupe desde lo personal. Pero vos, si fueras hoy, a ver, cambia de rol. Cambio de rol, me pongo de lado enfrente. Exactamente, no la defendés a Guadalupe, sino a Ricky. ¿Qué le recomendarías hacer? No, yo le recomendaría que vaya a abrazar a su hija. Yo no tomaría un caso así, primero. Pero bueno, entiendo los abogados...